Acabamos esta jornada informativa con una importante captura según información policial de quién se trata e integrante de qué organización criminal sería nuestra compañera Yulisa Rivera a esta hora del día con todos los detalles. Yulis, adelante. Claudia, Pamela, esta madrugada la policía y el Ministerio Público ha hecho una importante captura. Estamos hablando del presunto cabecilla de una red criminal dedicada a la trata de personas. Estamos hablando también de estos sujetos que son vinculados a esta organización criminal del Tren Aragua. Estamos hablando de una de las facciones, en este caso de la dinastía Alayón. El presunto cabecilla fue intervenido precisamente en este inmueble que está a mi espaldas en el distrito de San Juan del Urigancho. Estamos casi casi en la zona de Jicamarca. Es decir, muy alejado de las comisarías. Y este sujeto había alquilado junto a su pareja una habitación en ese inmueble de tres pisos. Cuando el sujeto vio a la policía que llegó hasta ese lugar de San Juan del Urigancho, él se lanzó del cuarto piso de este inmueble y cayó al segundo piso de un inmueble colindante. Él resultó herido por este hecho y fue trasladado hacia un hospital. Mientras que su pareja sí fue intervenida y pasó todas las diligencias precisamente dentro de este inmueble. Hemos preparado este informe porque esto ha sido un mega operativo a nivel nacional. Y aquí en Lima, en nuestra capital, se capturó al presunto cabecilla. Vamos a ver este informe que hemos preparado, compañeras. Adelante. ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Ay! Dios, perdóname. Esta persona herida por lanzarse del cuarto piso de un inmueble es Yosmar José Delgado Palacios, de 29 años, presunto cabecilla de esta organización criminal Dinastía Alayón, que es la facción del Tren de Aragua. Estamos hablando de una peligrosísima red criminal. La policía y el Ministerio Público esta madrugada han realizado un mega operativo también en el distrito de San Juan del Urigancho y hallaron la guarida de este presunto cabecilla de la facción del Tren de Aragua, Dinastía Alayón. Este sujeto de 29 años, al ver la presencia policial, pues los agentes policiales ingresaron a su inmueble que alquilaba justamente en esta parte del distrito de San Juan del Urigancho. Lo que hizo fue esconderse en el cuarto piso de este inmueble, pero al ver que ya no tenía escapatoria, se lanzó del cuarto piso y cayó al segundo piso de un inmueble colindante. Posterior a eso, había una mascota también en este inmueble y la mascota atacó a este ciudadano venezolano de 29 años. Finalmente, así fue que la policía capturó a este sujeto, como ya les mencioné, que sería un peligroso delincuente, cabecilla de la facción del Tren de Aragua, Dinastía Alayón. Vamos a repetir su nombre, él es Yosmar José Delgado Palacios, de 29 años. Él vivía en esta casa junto a su pareja Adriana Cabarcas Castaño, de 28 años, que también sería integrante de esta red criminal de trata de personas. Pero no solamente estos dos fueron capturados durante la madrugada, sino también otras 22 personas, porque ha sido un megaoperativo para desarticular esta red criminal. Ha sido un megaoperativo a nivel nacional, hay 22 personas intervenidas, estos 24 ahora tienen detención preliminar por 15 días. Aquí estuvo presente el fiscal superior de crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, así como también el teniente general, Carlos Chón Campana, quien es el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional, y han dado detalles de cómo es que operaba esta red criminal en nuestra capital. Así que vamos a escuchar esos detalles escalofriantes, en realidad, de cómo operaban estos sujetos en nuestro país. Se ha logrado la intervención del cabecilla de la organización en el Perú del Tren de Aragua. El Tren de Aragua tiene acá lo que se conoce las líneas. Esta es una línea o dinastía que se llama Ayalón, que está dirigida justamente por Yomar José Delgado Palacios Arias Nino. El operativo es un éxito, un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional, y este es un duro golpe a esta organización criminal. En las cuatro ciudades hemos empleado a más de 3.000 policías. 3.000 policías de la ciencias especializadas, de personas, de la digno, de tránsito, ha sido un operativo conjunto, juntamente con el Ministerio Público, ha sido en simultáneo las intervenciones, y en este lugar, como indicó el señor fiscal, este sujeto se ha lanzado del cuarto piso, por eso con el piso está lesionado. Nosotros hemos procedido a llevarlo a un hospital, al hospital de policía, a fin de que se establezca la realidad de su situación médica. El fiscal Jorge Chávez Cotrina y el teniente general Carlos Chong ya detallaron cómo es que estos sujetos, según lo que tenemos entendido, son 31 los que integrarían esta red criminal. Sus principales víctimas eran ciudadanas venezolanas y colombianas que las traían con engaños a nuestro país y luego las explotaban sexualmente. Ya se ha explicado también que esta red criminal no solamente es investigada por trata de personas, sino también por extorsión, sicariato, entre otros delitos. Todos van a ser ya trasladados en las próximas horas hacia la Irincri de la Avenida España. Tenemos entendido que este operativo también se ha dado en tres penales, como por ejemplo en Chayapalca, San Juan del Urigancho y Ancón 1. Esta información la que estamos dando es porque el fiscal a cargo de este megaoperativo, quien es Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior de crimen organizado, ha dado detalles de este resultado que es un duro golpe a esta red criminal de trata de personas. Bueno, ahí está este informe bastante completo, ¿no? El detalle de lo que ocurrió en el intento de captura y perfilando un poco de quién se trataría. Yuli, vamos contigo si tienes algo que agregar. En estos momentos, agregar esa información, Claudia Pamela, que los dos intervenidos en San Juan del Urigancho ya se encuentran en la Irincri de la Avenida España, donde van a continuar con estas diligencias. Y había mencionado que este operativo ha sido a nivel nacional, así que van a llegar otros integrantes, presuntos integrantes de esta red criminal, hacia nuestra capital y también van a ser trasladados a la Irincri de la Avenida España, donde también van a continuar con las investigaciones.